Estos son los 11 titulares de Estudiantes de La Plata. En la valla estará Tauger, en el fondo Zapata, Coloto, Cuatrochi y Vergara. Damonte, Cassini y Gellaber en la mitad de la cancha. Osorio y Pompei muy cerca de ellos y de punta Farías. Y estos, los 11 de Borja. Con Abondancieli en la valla. Calvo, Stiabi, Crosa que reaparece y Rodríguez. Bataglia, Traverso, Pérez, Riquelme, Delgado y Bracamonte serán los hombres de punta. Señoras y señores, ya lo veo a Omarcito Pérez. Ya está el torero para recibir. Llegará la orden del suboficial principal, Daniel Jiménez. La tiene el torero, estamos viviendo en La Plata, Estudiantes Boca. Por allí aparece el chelo delgado, allí Román jugando de primera. La pelota la tiene Bataglia. En la zona estaba Lleraber tratando de tapar. Aquí aparece José María Calvo. El rebote había sido Osorio. Boca sigue teniendo la pelota. Otra vez José María Calvo que se venía. Fue limpio, limpio el quiste. Sí señor, eso lo dijo el árbitro. Y eso está listo también por nosotros. Arriba Abondancieli. El anticipo había sido Tim Zapata. Aquí se viene Zapata, se viene Zapata, se viene Zapata. El tecla va, el tecla. El tecla es Farías. Con él estaba Rolando Schiave que se queda dolorido. Hay tiro de esquina, van a asistir. A Rolando Carlos Schiave, el flaco está muy dolorido. Es una gran oportunidad que se le presentó a Estudiantes. Contraatacó rápidamente, con mucha velocidad, una pelota muy bien puesta adelante. Cuando iba Farías y cruzaba precisamente. Quien ahora está en el suelo y ha quedado lesionado Schiave. Coloto está en el área. Cuatro, lo que está esperando. Se viene Estudiantes, se viene Estudiantes. Allí viene el centro. El despeje había sido de Schiave. Va a insistir Osorio. Allí la pelota la tenía Damonte Osorio que está habilitado. Que bien la hizo frente Rodríguez. Pero Rodríguez recupera, quiso jugar al tiro de esquina. Con la de palo le entró Pompey. Rechazaba Pérez que se había quedado en el primer palo. Andará a jugar el tiro de esquina. Va a insistir el Tito, otra vez con la de palo Tito. Schiave. No encontró la pelota cuando quería y no podía Cuatrochi. No falta Cuatrochi, dice Jiménez ahí con sus gestos. Que se apoyó sobre Schiave. Y va a haber un duelo de cabeceadores esta tarde. Ya lo podemos ir anticipando, ¿no? Aquí está Bataglia. Este es Kroza que vuelve a la primera de Boca. Sigue Diego Kroza. Que ahora el dolape. ¡Upa! Guarda que la va a mandar, ¿eh? Allí va a tener la faría. Kroza. Schiave. Que escabado que había mandado. Sí, pero después hubo falta de faría. Lo que pasa es que esta pelota lo sorprende al árbitro en la mitad de la cancha. ¿Qué puede que te agarra la pelota la tenía Román? Y ahora la tiene Bracamonte. Román. Para Pérez. Busca, busca. Y el para Pérez viene. Tower cuando apuraba. Saltamonte. ¿Quién? Saltamonte. Bracamonte. Ah, bueno. Pompei. Traverso, sí. Llegó Traverso. Allí está Traverso. Para Rodríguez. Va Rodríguez. Saltamonte está en el área. Sigue Rodríguez. Para Román. Atención. Román. Román. Falta. De Cassini. La oportunidad la tendrá en su pierna derecha. El torero. La pelota para Farías. Va Taglia. Quiere, pero no puede. Sigue Farías. Lo va a enfrentar. Aquí Avias y va Farías. Sigue Farías. Sigue Farías. Sosorio para adentro. Que bien se crea. No, no hubo mano. Pero no fue intencional. El tecla. Rebete el esquema. Y tiro de esquina. Desde izquierda para Estudiantes. Le pide mano de nuevo. Le dice sí. Le pegó en la mano el árbitro. Bien Farías, ¿eh? Muy solo, pero muy bien. A ver. Claro, no se puede cobrar absolutamente nada. Pensé que una vez le cobraron la selección argentina acá en el 138. Un penal así. Estresor, ¿no? Yes. Oui, 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 oui. Y en el centro, el tecla. Sáquen desde el arco. Otra vez. Nuevamente Farías. Allí va Batagria. Presiona Estudiantes, pero no puede recuperar la pelota. Sigue Batagria. Este es Barasca. Sigue Barasca. La pisa Barasca. Allí Barasca. Allá está Román, 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 Román. Mete para Saltamonte. Gol de Saltamonte. Gol de Saltamonte. 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 Lo mejor que tuvo Boca en el partido. Y lo mejor que tuvo Boca se produce cuando Riquelme se defiende rápido de la pelota. Y mete un pase bárbaro para Bracamonte. La espalda de los centrales parecía que la pelota entraba. Ya salió de la cancha aplaudido el número 8. Raúl Alfredo Cassini a la cancha el 20. Hugo Mariano Pabone. Delantero. Tiene 20 años. Hasta ahora ha entrado un poco en juego Bracamonte. No ha levantado mucho el rendimiento de Riquelme. Sí lo ha bajado Pérez. Esto puede ser preocupante para Boca. Pero bueno, lo de estudiantes no es brillante. Pero el partido parece ser de aquellos encuentros en donde el que hace el gol gana, ¿no? Qué buena pelota que apanó Calvo. Aquí la pelota la tiene Bataglia. Y ahora el Chelo Delgado bien jugada para Rodríguez. Se lleva Rodríguez. Ya les espera el Silvio Nosorio. El centro es de Rodríguez. Nadie acompaña. Pero Vergara porque atrás entraba Calvo. Sele está el nuevo tiro de esquina. Desde la derecha. Que favorece a Boca. Le va a entrar el Chelo Delgado. Esta es una de las fórmulas, o por lo menos una de las posibilidades que se presenta. Allí viene el centro traverso que venía para ir a hacer el rebotaba. Otra vez desde la derecha le va a entrar el Chelo. Sí, el Chelo. Marcelo Alejandro Delgado. Abra Calomarca Coloto llega al centro. Bataglia que lleva. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Bataglia, Bataglia, Bataglia. ¡Sí! A los 34. ¡El Seba, Bataglia! Boca 1. Estudiante 0. Señoras y señores, 45 segundos le quedan a este encuentro. Aquí aparece otra vez tratando Serna. La tiene Pompei. La última posibilidad para estudiantes de La Plata. Aparece Damonte. Allí voltía el cuarto parón. La tiene Bonancieri. Señoras y señores, ganó... ¡Boca! A los 34 minutos del segundo tiempo, el único gol del partido lo hizo el Seba. Bataglia. Boca, aquí en la ciudad de La Plata, le ganó Estudiante por 1 a 0. Combustibles Energy.